Hola, buen día. Hoy vamos a hablar sobre el Brasil. Oh, no, 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 no. No es portugués, es español. Perdón, perdón. Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre Brasil. Específicamente, Río de Janeiro. Veamos. Vamos. Río de Janeiro. Lindas playas. Lindo lugar. Nunca lo olvidaré. Lo llevo en mi corazón. Nosotros nos quedamos en un lugar, en una playa que se llama Barra de Tijuca. Pero a todo lo largo de esa costa hay playas. Y pasamos por Ipanema, Copacabana, hasta llegar también Río de Janeiro. Yo les voy a mostrar unas fotos y les voy a ir explicando mi viaje que fue inolvidable y espero regresar un día. Escuche por favor. La Catedral de San Sebastián es una iglesia católica en forma de pirámide. Su construcción comenzó en el año de 1964 y finalizó en el año de 1976. Repita por favor el siguiente vocabulario. Palabras que terminan en Sion. La Catedral de San Sebastián es una iglesia católica en la ciudad. interior de la iglesia San Sebastián que tiene la forma de una pirámide. Tiene muchas ventanas de vidrio. Es muy artístico. Y aquí estoy yo, hola. El Cristo Redentor tiene 38 metros de altura y pesa 1,145 toneladas. Está ubicada en la cumbre de la montaña Corcovado. La estatua es conocida mundialmente y es un patrimonio cultural de la humanidad. Escuchen el siguiente vocabulario. El verbo tener. La estatua tiene. Medidas, metros, toneladas, números, 38,145, cumbre, montaña, estatua. Palabras que terminan en mente. Mundialmente, probablemente, simplemente, fácilmente. Para ir a la estatua del Cristo Redentor, tomamos un tren. Llegando a la cumbre, se ve un paisaje. Un paisaje espectacular. Esa soy yo. Y ahí está la estatua del Cristo Redentor. Hay muchos turistas. Estadio Maracaná es uno de los estadios más famosos del mundo y ha sido escenario de importantes momentos históricos. En el año 2014, se celebró la gran final de la Copa Mundial de Fútbol. Estadio Maracaná es uno de los estadios más famosos del mundo. Estadio Maracaná es uno de los estadios más famosos del mundo. Estadio Maracaná es uno de los estadios más famosos del mundo. En el año 2014, se celebró la gran final de la Copa Mundial de Fútbol. Estadio Maracaná es uno de los estadios más famosos del mundo. Estadio Maracaná es uno de los estadios más famosos del mundo. Estadio Maracaná es uno de los estadios más famosos del mundo. Tomando agua de coco. Frase número dos. Parque Laje. Frase número tres. Escaleras de Celerón. Artículos. Masculino. El, los. Femenino. La, las. Agua de coco. El agua de coco. Parque. El parque. Los parques. Escalera. La escalera. Las escaleras. Un recuerdo que compré en la playa fue esta mini arpa o cítara. Es uno de los recuerdos. Y me gusta mucho. Porque siempre que la veo me acuerdo de Brasil. Bueno, entonces veamos las siguientes fotos y yo les explico. Pan de azúcar es mundialmente conocido. El teleférico une las dos montañas. La montaña, el morro de aurca, tiene 220 metros de altura. La montaña, el pan de azúcar, tiene 396 metros de altura. Los parques. Vocabulario. Teleférico. Montaña. Metro. Altura. Pan. Azúcar. Antonio Carlos Jobim 1927-1994 Autor, compositor, músico y cantante brasileño Esta estatua fue hecha en homenaje a su gran talento Una de las melodías más escuchadas en el mundo fue grabada en el año de 1963 La chica de Ipanema Bueno amigos, esta presentación terminó Espero que les haya gustado el recorrido que hice en Brasil No olviden estudiar el vocabulario de esta lección Entonces, nos vemos hasta la próxima Adiós